Paso a compartir pantalla. Muy bien, y nos vamos acá. Ya hicimos una especie de valoración de lo que es la perfusión gaseosa, tanto por saturación, por semielogía, es lo que se deja ver, como vimos el relleno capilar, la gasometría arterial recién. En relación a lo que hace a las características de lo que es la respiración, se crean patrones. Es decir, las características de la respiración son las siguientes. ¿Vieron cómo en el pulso tenemos las famosas fritas de frecuencia, ritmo, intensidad, tensión y amplitud? Bueno, en la respiración tenemos algo muy parecido. Tenemos la frecuencia respiratoria, que se determina en ciclos por minuto, que es lo que más controlamos. El ritmo respiratorio, que puede ser regular o irregular, a igual que el pulso. La profundidad respiratoria, esto sí es diferente al pulso, porque el pulso no lo tiene. Lo más parecido es la amplitud del pulso. Nosotros en la respiración decimos profundidad respiratoria, que puede estar aumentada, que es cuando el paciente se dice que hiperventila, o puede estar bien inundida cuando decimos que el paciente hipoventila. Acá mismo te lo explica la hipoventilación, uno ve que hay profundidad cuando el paciente inspira y expira, parece que entra y sale mucho volumen de gases, y la hipoventilación es ese paciente que uno tiene que acercarse mucho, porque es casi imperceptible cómo está ventilando, ¿sí? Y la cuarta propiedad o característica que tiene la respiración es la facilidad con la que uno respira, que puede ser normal, a eso lo llamamos eupneica, puede ser con dificultad, a eso lo llamamos con disnea, o puede ser otra forma que se llama ortopneica. La forma ortopneica es cuando el paciente se incorpora, se tiene que sentar para poder ventilar con facilidad. Recuerden que acá principalmente el problema es ventilatorio, es como los gases se mueven en diferentes direcciones cada vez que inspiro y expiro. Entonces a partir de las características que tenemos de la respiración, aparecen los patrones, ¿sí? En esta primera parte, en esta primera parte de la enfermería, no vamos a pasar a patrones que hagan a patología, porque eso lo van a ver el cuatrimestre que viene. Lo que quiero que quieran entrar es que, si un paciente, yo digo que respira normal, se llama eupnea, ¿y qué significa eupnea? Porque yo tengo que poder definir lo que es normal. Significa que la frecuencia y el ritmo con el que respira mi paciente son normales, es decir, tiene una frecuencia. Tengamos a ver lo que hay ahí que quiere entrar. Significa que, si yo sé que un adulto respira entre 12 a 18 o 20 ciclos por minuto, está en ese rango, y el ritmo, ¿sí?, es regular. Es decir, que inspira y expira, inspira y expira. Ritmo es como cuando uno hace sonido así, ta, 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 ta. Bueno, eso es un ritmo, ¿sí? En cambio, si digo ta, 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 ta. ¿Sí? Ahí se volvió el ritmo irregular. Lo mismo pasa con la respiración. Vos mirás al paciente y ves que respira rítmicamente, con prorigidad. Cuando no lo hace, no tiene eupnea. Entonces, la eupnea es un patrón de ventilación normal donde tenemos frecuencia y ritmos normales y que cubren, acá esto es importante también, la demanda de oxígeno, ¿sí? Y cubren la demanda de oxígeno que tiene el paciente. Bien, ¿se entendió lo que acabo de explicar? Por lo menos alguien que me diga que sí o no, y lo vuelvo a explicar. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Buenísimo. Después, algo que sí que recordamos. Si la frecuencia va en aumento, por encima de lo que consideramos normal, se llama taquipnea. Si está por debajo de esos 12 ciclos por minuto, bradipnea, ¿sí? La apnea, ¿sí? Es un patrón donde se ve ausencia de ciclo respiratorio que generalmente dura entre 10 a 15 segundos, ¿sí? Entonces, cuando yo digo que, y generalmente la apnea no es un patrón que se mantiene en el tiempo porque haces una parada respiratoria. La apnea son eventos que se dan en algunos patrones respiratorios, ¿sí? Si yo digo, mi paciente periódicamente hace apneas, estoy diciendo que en su respiración, la mayoría de las veces es normal, tiene episodios donde cesa la ventilación espontánea y luego la reanuda, ¿sí? Recuerden, yo sé que cuesta un poco, pero estas son las palabras con las cuales tenemos que empezar a hablar y escribir. La apnea es un episodio donde cesa la ventilación espontánea por 10 a 15 segundos y luego vuelve espontáneamente a respirar con cierta normalidad. Generalmente, las apneas son acompañadas por qué evento que cambia de coloración al paciente. Pregunto, que eso realmente en la infancia asusta mucho. La cianosis. Perfecto. El paciente tiene un episodio de cianosis que acompaña la apnea porque hay un cese de respiración. Y también a nivel cardiovascular, ¿sí? Pueden darse dos eventos. En los niños, por ejemplo, puede darse taquicardia, ¿sí? Y en los adultos, bradicardia, ¿sí? Cuando el paciente hace apneas, bradicardiza. El adulto tiende más a bradicardizar. Y el niño, en una primera respuesta, taquicardiza y luego bradicardiza, ¿sí? Muy bien. Esos son los patrones que quiero que nos quede en claros. Eumnea, taquipnea, bradicnea, apnea, disnea. Ya lo habíamos definido como una alteración en el patrón de ventilación donde una o más de las características de la respiración se altera. Se puede alterar la frecuencia, el ritmo o la profundidad. Una o todas. Y no logra cubrir la demanda de oxígeno, ¿sí? La opnea, la taquipnea, la bradicnea, te cubren la necesidad de oxígeno. Tardo o temprano te cubren la necesidad de oxígeno que tiene el cuerpo. Pero la apnea no lo hace, la disnea no lo hace. Y la ortopnea, recuerden que es un cuadro donde el paciente se ve imperiosamente necesitado de sentarse para aumentar su capacidad ventilatoria. Es el clásico paciente que van a ver con insuficiencia cardíaca, congestiva o un EPOC reagudizado, ¿sí? Que están todo el tiempo queriendo estar sentados porque la única manera es que respiran con comodidad. Muy bien. De los ruidos, ¿sí? Esto después, véanlo con mayor tranquilidad. Lo que sí quiero que nos quedemos bien en claro, que es lo que no nos podemos olvidar, es el ruido normal de la respiración, es ese ruido de que el aire ingresa y egresa, que se escucharía, lo voy a imitar así. Ese ruido se llama murmullo vesicular o ruido vesicular. Y es normal. Se puede ascultar a nivel bronquial o tracheal o bronquio vesicular. Nosotros vamos a quedarnos con este tercero nada más. Con esto ya está. Cuando nos pregunten cómo se llama el ruido que normalmente escultamos en la respiración, sin patología, sin agregados, murmullo vesicular o ruido vesicular. Ya está. Punto. Por favor, no hablen. Una vez en un examen se preguntó qué era el murmullo vesicular, y que era el ruido de la vesícula. Por favor, no se les ocurra decir eso. Recuerden, murmullo vesicular, ruido que se ausculta durante la inspiración y la expiración en un ciclo respiratorio sin agregados patológicos. Punto. Más adelante lo vamos a desarmar en tracheal, bronquio vesicular, pero eso en cuidados enfermeros del año que viene. Estos son los sitios de, generalmente, lo que más se busca es auscultar del tórax posterior, ¿sí? Porque si vos auscultás de frente, tenés más tejido que impide la mejor auscultación, ¿sí? Hay más tejido celuloso cutáneo, más grasa a nivel torácico anterior, ¿sí? Entonces, auscultar los campos pulmonares del tórax anterior, que es lo que estamos viendo acá, hay mucho material de por medio, entonces cuesta auscultar el pulmón. En cambio, cuando lo auscultás, digo entre corchetes, de espalda, es decir, tórax posterior, tenés menos tejido y se ausculta más fácilmente. Y además, cuando yo ausculto el lado derecho, estoy auscultando el pulmón derecho. En cambio, cuando lo haces en el tórax anterior, cuando yo ausculto el pulmón izquierdo, es mi derecha, ¿sí? Entonces puede entrar en confusión. En cambio, siempre el tórax posterior, si yo ausculto el tórax, el hemitórax derecho posterior, es el pulmón derecho, ¿sí? Y lo mismo le pasa a la izquierda. Y estos son los puntos, ¿sí? Que más se auscultan. El ápice, ápice es punta del pulmón, ¿sí? Las puntas del pulmón se llaman ápices. Luego, fíjate que a nivel interescapular, es decir, acá están las escápulas, ¿sí? A nivel de inter, entre y a mitad de las escápulas, ¿ves? Donde terminan las axilas, si vos dices una línea, tenés los lóbulos superiores. Por debajo los inferiores y las bases pulmonares bien subescapuladas. Bien subespor debajo de las escápulas. Bueno, acá hay un video que te explica cómo hacer esta técnica de auscultación. Les invito a ver, en otro momento, para ir terminando, porque les conté que ahora a 14.70 tengo una reunión con rectoría, ¿sí? Así que esto es como la televisión, los tiempos son muy tiranos y tengo mucho para vender. Pero bueno, hoy lo que tengo es esto. De los ruidos agregados que queremos recordar, recuérdense que los ruidos normales, ruido vesicular o murmullo vesicular. En cambio, cuando son adventicios, patológicos, agregados, todas esas formas son sinónimos. Si yo te digo nombre de ruidos agregados a la respiración, son patológicos. Nombre de ruidos adventicios, son patológicos. Vamos a recordar, después, chusmén acá que tienen ruidos de todos los colores, los que queremos que ustedes recuerden. Tenemos el estridor laríngeo, ¿sí? Que es propio de la vía superior, ¿se acuerdan? Cuando vimos que era superior e inferior, fíjate vos cómo todo se va juntando, ¿eh? Entonces, el estridor laríngeo, mirá que el parcial que ustedes van a tener. Hay preguntas que yo te pongo un ruido y digo, ¿qué ruido usted identificó? ¿Sí? Y yo te doy un choque, te digo, ¿es un estridor, es una cibrancia o es un roncur? Y si era un estridor y vos pusiste otra cosa, jamás. ¿Sí? Así que familiaricense con estos ruidos. ¿Qué son? Estos son los ruidos que vamos a evaluar en esta primer parcial. El estridor laríngeo, que es un ruido de la vía alta, propia del colapso de la larínge. Esto se da mucho, por ejemplo, en pacientes que han estado intubados mucho tiempo y uno los extuba, ¿sí? Y la laríngeo está muy irritada y colapsa durante la respiración, principalmente respiratorio. Y también en pacientes que actúan accidentalmente. Se sacan el tubo endotraqueal que tiene un balón, se lo sacan accidentalmente, lastima la larínge y queda el estridor. El estridor es el clásico ejemplo donde van a ver casi lo que se ve muy poco, que es nebulizar a un paciente con adrenalina, ¿sí? Eso que uno dice, ¿cómo nebulizar con adrenalina? Sí, porque la adrenalina tiene sobre el tejido de la larínge un efecto de ser muy vasocontrictor, bueno, en todos lados, pero vasocontrae, impide la formación del edema y dilata la zona de la larínge. Es el único caso donde van a ver que se usa adrenalina para nebulizar. Luego vamos a las higilancias, otro ruido, pero ya de la vía aérea baja, por favor no desestimen, escucharlo y recordarlo, ya es un proceso de colapso de la vía aérea pequeña, ¿sí? Estamos hablando de los bronquios terminales, respiratorios y algunos segmentarios, ¿sí? Ya estamos adentro del pulmón, por eso es una vía aérea bien baja y pequeña. Se da pacientes con neumonía, enfisema, asma, bronquiolitis en la infancia, sibila y predomina generalmente en la etapa espiratoria. ¿Puede tener la espiratoria? Sí, pero significa que las cosas están más graves. Y por último, los crepitantes, que si bien tenemos secos y húmedos, vamos a quedarnos con los húmedos, que son los más frecuentes, que es cuando hay líquido en el espacio alveolar. Recuerden que el alvéolo, como parte de la unidad funcional del pulmón, con las membranas y los capilares, todo eso es la unidad funcional, el alvéolo interior es gaseoso. En cambio, cuando hay líquido, ¿sí? Como puede haber en el agudo pulmón, por ejemplo, o en algunas neumonías, se escuchan crepitantes húmedos. Es decir, como que burbujitas de aire que se rompen cuando uno respira. Muy obvia. De la farmacología, ¿sí? Disculpen que vayamos medio a mil, pero el entusiasmo de querer dar todo hace que esto... Me suele ocurrir, lo bueno que esto es que era grabado, yo subo más tarde, lo podemos correr a escuchar y pausar. Es decir, van a pausar a Diego Virtual, al que está grabando. En farmacología es aplicada, es importante. Vamos a ver un pedacito y mañana continuamos. Porque ha sido mucha la información para tan poco tiempo que hoy tengo. Les pido mil disculpas, pero, como les dije, cayó, soperó en una reunión que yo había olvidado y la tengo un programa. La farmacología aplicada al aparato respiratorio, si vienen ustedes, el año que viene van a tener farmacología clínica. Ustedes están trabajando y está bueno que vayamos enprolijando la farmacología que está a disposición del aparato respiratorio. Y más que hace, bueno, los signos vitales, ¿no? Tenemos fármacos, vamos a ver principalmente, ¿qué es lo que son? De la familia de los broncodilatadores y luego están los broncoprotectores o preventivos. Estos fármacos están pensados para revertir o prevenir la absorción del flujo aéreo, es decir, de los problemas ventilatorios. Estos fármacos actúan sobre la capacidad ventilatoria del paciente. Si yo mejoro los procesos de ventilación, mejoro la difusión gaseosa y cómo el oxígeno circula por la sangre después. Es un efecto como dominó. Los fármacos broncoilatadores, lo que hacen es broncoilatar, bueno, dice el nombre, pero actuando sobre las células del músculo lisobronquial. Detienen la formación de edema y la reacción broncostructiva de estas células. En cambio, los fármacos preventivos o protectores, tienen ese nombre también, son fármacos que están queriendo evitar que ni siquiera hagas una reacción obstructiva. Los fármacos más frecuentes de la familia, los preventivos, pregunto a la clase, yo no los estoy viendo, ¿cuáles son los fármacos más usados, preventivos, para que la gente no me haga tronco espasmo? Los PAS, saludamol, 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 saludamol. A ver, ahí se están mezclando un poco, pasamos el libro que dijeron. PAF es el ruido que hace un inhalador, ¿sí? Cuando yo iba a hacerles dos PAF, es decir, huye el inhalador del paciente y haga dos PAF, dos aplicaciones. Pero ahí no estoy diciendo ninguna droga, ¿sí? Entonces, PUF o PAF, PUF se escribe, PAF se dice, porque está en inglés, es el aerosol que sale presurizado, nada más, ¿sí? La pregunta era, ¿qué drogas, qué fármacos estamos? Estamos al profedicazona. Bueno, a ver, ahí está, está, está. Uno está bien y otro está mal. Los preventivos son los glucocorticoides, ¿sí? Los glucocorticoides como, por ejemplo, el dipropinato fluticazona, el budesonide, ¿sí? Salmeterol. El salmeterol es un bronco dilatador. Es de la familia de los que ya dilatan. Los preventivos, quédense siempre con la fórmula de que los glucocorticoides son broncopreventivos, broncoprotectores, ¿sí? Y ahí tenemos el, como decíamos, la fluticazona, el budesonide, ¿sí? Que son los más usados. E incluso los glucocorticoides, por ejemplo, bioral, la betametasona, como usamos mucho en los niños, la hidrocortisona, como se usa mucho de forma parenteral, ¿sí? Son glucocorticoides que previenen los fenómenos obstructivos. Las formas parenterales, la famosa hidrocortisona, que a veces en la guardia se da en un paciente con mucha exacerbación de broncoespasmo, saca rápido de la crisis asmática, ¿sí? Pero se puede dar de forma preventiva, digamos, para prevenir que el paciente no me lo repita el evento. Los broncodilatadores, las drogas broncodilatadoras, ¿sí? Y tenemos el salbutamol, que muchos nos dijeron, pero ese, recuerden que ese no previene, ese ya actúa sobre el evento obstructivo, ¿sí? El salmeterol también, si bien se ve muy poquito, está, ¿sí? Esos son de una familia que son los agonistas beta-2 adrenérgicos, y ya eso después lo vamos a revisar, ¿sí? La familia es como decir, ¿cuál es tu apellido? Y la droga sería después tu nombre. Cuando, por ejemplo, yo digo, bueno, ¿qué familia tenemos de broncodilatadores? Bueno, tenemos tres principalmente. Los agonistas beta-2 adrenérgicos, luego tenemos las metilcantinas, que ya se usan muy poquito, pero en el cuidado de adultos por ahora circulan, y luego tenemos los anticolinérgicos, ¿sí? Esos son como las familias, son de dónde venís, ¿sí? Por ejemplo, si digo salbutamol, es la droga que pertenece a la familia de los agonistas beta-2 adrenérgicos. Si digo salmeterol, estoy hablando de la misma familia. Si digo, por ejemplo, bromuro de hiperatropio, ¿sí? Bromuro de hiperatropio, estoy hablando de la familia de los anticolinérgicos, que a su vez son broncodilatadores. Y las metilcantinas, una droga muy conocida, es la famosa teofilina, que se tomaba aquí oral, y en muchos carros de emergencia quedan ampollas de aminofilina, que es su análogo, pero es su versión parenteral endodemus. Esas, las metilcantinas, como familia, eran muy buenos broncodilatadores, pero tenían muchos efectos extrapulmonares. Es decir, el paciente resolvía sus fenómenos obstructivos, pero tenía muchos efectos principalmente sobre la actividad cardigiana, ¿sí? La paciente está que cardizaba muchísimo, mucho más de lo que lo puede hacer el sarbutamol, y también aparecían alteraciones en la conducción eléctrica, aparecían arritmias. Muy bien. ¿Se entendió hasta acá más o menos lo que vimos? Sí, profesor. Sí, profesor. Después vean acá cómo usar adecuadamente el aerosol, porque parece que uno dice, bueno, hacer un PAF. Ahí es toda una técnica chiquitita, pero hay que saberla, porque a veces el paciente se tiene que ir a casa, se tiene que ir con un tratamiento ambulatorio, y hay que explicarle, ¿sí? Cómo hacer adecuadamente la técnica de aerosolización presurizada. Así que después veanlo para no quitarle el tiempo. Termino, termino con nebulización que creo que nadie no ha perdido la oportunidad de nebulizar a un paciente, ¿sí? La nebulización no es oxigenoterapia, ¿sí? Yo no puedo tener un paciente 24 horas conectado a un nebulizador. Si alguien me dice, pero en hospital lo hacen, bueno, está mal, ¿sí? Oxigenoterapia, ya lo vamos a ver en un video que les voy a preparar, es un tratamiento generalmente a largo plazo, ¿sí? 24 horas, 48, 72 horas, las horas que necesiten. Pero no menos de eso. Una nebulización es un procedimiento que no dura más de 10 minutos. Si está bien hecho, no dura más de 10 minutos, ¿sí? Entonces la nebulización no es una oxigenoterapia. Es un tratamiento farmacológico que aprovecha el oxígeno como vehículo, ¿sí? Pero no es un tratamiento de oxigenoterapia. Lo que se usa es que el oxígeno entre a alta presión para crear una nube con el medicamento más un vehículo que es la solución salina normal. Y con esto ya terminamos. ¿Por qué vamos a usar oxígeno y no aire comprimido? ¿Sí? Porque hay lugares donde dicen no, usa aire comprimido. Y en otros no, usa oxígeno. ¿Por qué tenemos que usar oxígeno preferentemente? Primero porque el oxígeno solito ya es broncohidratador, ¿sí? Ya es como una droga broncohidratadora. Entonces, si estoy nebulizando a alguien porque tiene broncoespasmo, qué mejor que usar un gas que corrige ese broncoespasmo. Además de las gotitas que yo use de broncohidratador. Y segundo, porque la mayoría de los pacientes que sufren alguna forma obstructiva tienen hipoxemia, es decir, tienen un caudal de presión de oxígeno en una sangre bajito. O están saturando por debajo de lo normal, es decir, están insaturando. Entonces, si yo nebulizo con oxígeno, es como se dice en ajera, mato dos pájaros un tiro. Corrijo broncohidratando y corrijo la hipoxemia. ¿Se entendió por qué oxígeno sí y no aire comprimido? Miren que esto es pregunta parcial. El parcial, ya les cuento que ya lo hice. El fin de semana me hice 50 preguntas, ya está preparado. Y ya está, ustedes no lo pueden ver, pero ya está en la plataforma, espera de ser usado. Se habilita el 29, a las 16 horas se abre y a las 18 se cerró. ¿Sí? Por favor, tengan en cuenta eso ese día. Entonces, se tienen que pensar que pueden pedirse el día del trabajo que nosotros les extendemos un certificado, ¿sí? Para presentar, para pedirlo por día, por estudio. Es un derecho de todos, ¿eh? Así que pueden aprovecharlo. Lo que nos tienen que pedir, el mismo día que lo rinden, después que lo rinden, nos piden certificado y se lo damos. ¿Profe, le puedo decir una pregunta? Sí, dígame. ¿Qué pasa si en algún caso tenemos problemas de conexión? Bueno, ahí lamentablemente es un problema que ya está ajeno a nosotros, ¿sí? El examen se abre a las 16 y se cierra a las 18. Si alguien va por la pregunta 30 y se le hizo a las 18, se cierra el examen, es como si el docente te sacara la hoja porque se va, ¿sí? Se califica hasta el total de preguntas que usted hizo. Se corta la conexión, es como que te retirás del aula. Entonces, tu examen, si vos hiciste 10 preguntas, quedan 10 preguntas. Eso es un problema. Entonces, asegúrense de tener buena conexión para ese día, ¿sí? Yo sé que es difícil, pero bueno, en la virtualidad también hay que poder lidiar con estos problemas, ¿sí? Nosotros, como buscamos la máxima seriedad del programa, no lo podemos hacer de otra manera. Si no podemos decir, bueno, después vuelva a entrar, ¿no? Porque el examen, una vez que se abre, se cierra o por hora porque se cumplió el requisito del horario o porque el alumno lo cierra desconectándose, ¿sí? Entonces, no puedo volver a entrar, ¿sí? Sí, dígame. No, 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 perdón, termine. Una consulta. Supongamos que por cuestiones ajenas, obviamente, a nuestro trabajo o algo, no podemos hacer el examen. ¿Hay recuperatorio? ¿Hay otra fecha para poder hacerlo? Totalmente. Sí, sí, sí. En el mes de noviembre, es más, creo que está pautada ya la fecha, las dos últimas semanas del mes de noviembre se va a tomar la penúltima semana el recuperatorio del primer parcial y la última semana el recuperatorio del segundo parcial. Perfecto. El que no lo haga el parcial, el que lo haga le vaya mal, o el que lo empezó a hacer y se le cortó, inmediatamente pasa al recuperatorio. Pero es a final de noviembre para que todos continuamos, tengamos la oportunidad o de estudiar más o de tener una mejor conexión en noviembre y asegurarnos que cuando llegue ese día estén dadas todas las condiciones, ¿sí? Así que no me presento, voy al recuperatorio. Me presento si me corta, voy al recuperatorio. Me presento, lo hice horripilante al examen, voy al recuperatorio, ¿sí? Pero va a ser en noviembre. Seguimos todos cursando. Genial. Gracias, profe. No, nada. Entonces decíamos, ¿por qué oxígeno? Y ¿por qué no otra cosa? El área comprimido no corrige la hipoxemia ni tampoco es bronco-hidratador. Y lo último, y ya los dejo porque me están llamando de la otra reunión, usamos solución sanidad normal y no agua destilada, ¿sí? Muchos lugares dicen, no, es agua destilada. No. ¿Por qué? La solución sanidad normal tiene cloruro de sodio, ¿sí? Y el sodio, ¿sí? Que es un cristal, se adhiere a las secreciones. Y a donde va el sodio arrastra al agua, se dice. Porque genera un fenómeno osmótico, ¿sí? Osmosis del movimiento del agua de un lugar a otro. De donde hay mucho a donde hay poco. Entonces vuelvo a repetir. ¿Por qué usamos solución sanidad normal y no agua destilada para nebulizar? Porque cuando yo me nebulizo con agua, las secreciones no les pasa nada. En cambio, si yo me nebulizo y tengo secreciones, la solución sanidad normal se divide en dos. En agua y en sodio. El sodio se adhiere a las secreciones. Y a donde se adhirió el sodio, llama al agua. Le dice al agua, venite a donde yo me adherí. Y cuando el agua llegó a las secreciones, las fluidifican. Y si yo puedo fluidificar, puedo espectorar mejor las secreciones, aspirarlas mejor eventualmente o espectorarlas mejor. ¿Sí? ¿Se entiende entonces por qué oxígeno y por qué solución sanidad normal? Sí, profesor. Muy bien. Bueno. Hoy terminamos acá, ¿sí? Hoy hacemos una hora y media de clases y nada más. Esperen que vuelvo acá al... Vamos a cerrar la grabación. Detengo.